¿Estás bien? Sí, bueno. Aún tengo la cabeza. No tenías que matarlo. Era él o el chico. Pude detenerlo. No podía arriesgarme, especialmente ahora. ¿Qué quieres decir con eso? Obtuvimos nuestra respuesta. Él es lo que han estado buscando. Sí, pero ya lo sabíamos. No sabíamos que Iron Fist era la llave o lo que buscaba la mano. La palabra no es accidental. Entonces la mano está en Nueva York porque él les da acceso o... ¿Porque puede abrir algo? Por favor. Es una locura. No importa si crees que es cierto o no. Es algo que ellos creen que es cierto. Si Alexandra te atrapa, la guerra está perdida. No puedo permitirlo. Stick, tal vez deberíamos dejar que... Pasé desapercibido. Ocultarla en alguna parte. Se nos acaba el tiempo. Casan a nuestros amigos y familias y no van a parar ahí. Ya oyeron lo que dijo. Esto termina con Nueva York en ruinas. ¿En serio? Me mantendrán aquí contra mi voluntad. Entiendo lo que dices, Dani. Y nadie ama esta ciudad más que yo, pero no puedes irte. Como quieras. ¿Seguro quieres pelear, no? No quiero, pero lo haré si debo. ¿Cómo mantenías tu novia en secreto? Ya superamos eso. ¿No es cierto? Dani, estamos del mismo lado. No lo parece. No, ya no. No lo hagas. Oigan, deben retroceder. Hablo en serio. Quédate aquí y te mantendremos a salvo, ¿sí? Solo debes calmarte. Ese es el problema, Matt. Se me acabó la calma. No, ya no. ¡Gracias! ¡Hate! Suficiente. Ustedes me obligaron. ¡Gracias! Lo siento.